Bueno, llevo ya alrededor de ya para 15 años trabajando como artesano a tiempo completo. Mi trabajo como tal es en madera. Trabajo la madera en diferentes renglones, tanto pintada, calada o en intarsia. Intarsia consiste en que yo pues trabajo la pieza, la dibujo, la rompo en pedacitos y hago la pieza pedazo por pedazo. Yo te transformo una estampa todo por pedacitos. También trabajo la madera pintada. Todas las maderas que utilizo son maderas nobles de aquí de Puerto Rico, compradas en un aserradero puertorriqueño. Y pues básicamente mi trabajo son estampas más bien típicas de Puerto Rico. Mi emergencia fue un poquito radical, ya que pues fui, como todo puertorriqueño, fuimos investidos por el huracán María. Y en mi caso pues perdí prácticamente un 98% de todo mi hogar y talleres. Lo perdí todo. Y creo que fue un momento bien difícil, entrando en la época pico de todo artesano, que son las fiestas de navidades. Y pues en mi caso pues en enero tenía ya las fiestas de la calle San Sebastián y pues montó en Plaza de las Américas dos veces al año. Y en este caso pues montaba en enero lo que iba a ser el preámbulo de la San Sebastián. Y pues obviamente ya como padre de familia, artista, adulto, pues uno ya lleva una agenda en la cual pues ya depende de eso. Y pues al estar a tiempo completo, creo que fue bastante al extremo fuerte de haber perdido todo, haber perdido todos mis trabajos. Trabajos que obviamente pues venía de meses, hacía meses trabajando. Ya pues que son dos ferias que nos conllevan muchísimos tiempos de trabajo. La ayuda de CELF, wow, podría decir hermano que fue bálsamo realmente. Lo que recibimos en ese momento tan difícil, pues en mi caso pues realmente necesitaba cubrir ciertas maquinarias, ciertas herramientas en mi taller que económicamente pues no, a mi alcance realmente no podía y realmente pues esta ayuda representó muchísimo para mí, para mi taller, para mi producción, este, para poder este, seguir trabajando y levantando nuevamente el taller. Si no hubiera sido obviamente pues por la ayuda que recibí, no hubiera tenido la calidad de producto que tengo en estos momentos. Al estar a tiempo completo, pues hemos, pues soy padre de familia, tengo una familia de, somos cuatro en mi hogar y pues hemos, hemos creado, aparte de que hemos creado este banco económico de toda la feria, hemos, hemos logrado, ¿verdad?, llegar a este punto de lo que se llama libertad financiera, pues que no, no dependemos de ninguna deuda, de ningún banco, de nada, sino más bien de todo lo que logramos de la feria. Hemos creado este banco para poder, pues los momentos que tenemos feria, los momentos que no hay feria, y pues para un pequeño retiro. Aparte de eso, pues hemos estado, nos hemos dado a la tarea de poder abrir un local, un espacio más bien aquí en el mismo pueblo, donde nos vamos a dedicar a ofrecer talleres y talleres educativos y también talleres donde ellos puedan poner en práctica lo aprendido, de artes, artesanías, de todo tipo de trabajo que conlleva las bellas artes. Esto obviamente es para poder este, permanecer el tiempo suficiente dentro de este camino de lo que son las bellas artes y las artesanías. Gracias.